Soy Charles del Centro de Datos del SOCIB. Aquí en el Centro de Datos lo que intentamos hacer es proporcionar acceso a los datos, tanto en tiempo real como en tiempo diferido. Es decir, después de una campaña de Glider, todos los datos están disponibles aquí a través de nuestra web. Durante una misión, los Gliders cuando salen a la superficie nos mandan la información con una llamada a través del satélite y los datos nos llegan aquí. Se pueden ver a través de esta aplicación que se llama Follow the Glider. Es una aplicación que desarrollamos para estudiantes y profesores. Permite visualizar la trayectoria de los Gliders y también los datos que cogemos en tiempo real. Como tenemos otros instrumentos, es importante para nosotros poder enseñar estos datos a través de aplicaciones, o sea con el móvil o también aplicaciones de ordenador. ¡Suscríbete al canal!